Los ingredientes para hacer las magdalenas, 100 gramos de harina de todo uso, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de aceite de girasol, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 2 cucharaditas de levadura y 2 huevos. Comenzamos a batir los huevos con el azúcar, que quede todo, todo bien incorporado. Empezamos a añadir también el aceite, chorrito, chorrito, y añadimos también la esencia de vainilla. Le pueden añadir limón, naranja, lo que les apetezca. Yo en este momento le eché esencia de vainilla. Después ya tenía incorporada lo que era la harina con la levadura y empecé a echarla cucharadita a cucharadita. Lo dejé que se incorporara bien y empecé a calentar la Cosori. La puse a 160 grados, porque era mi intención, le ponen los 160 grados y le puse la temperatura que tenía estipulada. Es mi primera vez, no soy una profesional y nunca las había hecho. Así la puse. Bueno, ya empecé a rellenar las cápsulas y le he añadido un toquecito de azúcar por encima. Me apetecía en este caso. También les puedo añadir chocolate, le puedo añadir lo que les apetezca poner por encima, ¿vale? Las introducimos dentro, le he puesto el programa de postre, pero le he subido la temperatura y le he bajado tiempo, porque así lo había visto en una receta y me dio por probar. Este fue el resultado. Me gusta más tostadita y le he puesto el programa de postre a 150 grados, pero solamente 5 minutos a ver su resultado. Ya me quedé satisfecha, la dejé enfriar en la rejilla durante 10 minutos. Y este fue el resultado. Doble cápsula para que no se me abriera. Estaba oliendo increíble. Por dentro, se los dejo a ustedes, que lo vean. Y es súper esponjosa. Estaban deliciosas.